Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la radio y la televisión. Pues en el pan de Durango se hicieron los bandos. Y los que están a favor de Juan Quiñones para dirigente. No hablan mal de su rival Pedro Toquero, no. Hablan bien, como el diputado Rodolfo Dorador. ¡Uy, amiguísimos! Y yo en lo personal le puedo decir también que con Pedro Toquero mantengo una relación estrecha de amistad. Le puedo marcar a la hora que yo quiera para platicar, para dialogar. Y él, de manera franca y abierta, puede conmigo tener un diálogo. Bueno, habla el 777. No, el 777. No está equivocado, señor. ¿Eh? Meme, le marco a la hora que quiera. Meme. Bueno, de marcarle, pues yo también le marco a la hora que yo quiera. Ya, pues ya, de que me conteste. Ese es otro boleto. Pues comprando boleto para el cine y a pistear adentro. El regidor brillista Cristian Mercado dice que, ¡órale, arre! Yo siento que es una propuesta que puede ser viable. Pues en la mayoría de las ciudades del país se da este servicio en los cines. Y yo no sé de que en algunas de estas ciudades, no tengo conocimiento de que haya impactado negativamente en algún aspecto. ¡Orden, muchachitos! ¡Orden! Otro brillista que dice que, ¡pues sáquenlas! Es el diputado Fernando Barragán, que como en otros lados, ya se usa pistear en el cine. Digo este, degustar. Yo creo que en ese sentido no nos podemos quedar atrás. Y hemos estado en algunas partes, en otro país, en ese mismo establecimiento, en esas salas de cines VIP, donde realmente la gente va a disfrutar una película con su bebida favorita. ¿Cómo le va, templadito? Llega usted justo a tiempo para ser una gargarita. ¿Te gusta? No, para mí es muy temprano todavía, don Cera. El chiste es vender pomo. El chiste es estar a la vanguardia. Y no se ve chido que a cada rato vayan a interrumpir las multitudes a los diputados, a reclamarles como clientes insatisfechos. No le anden haciendo eso al diputado prillista, digo pedista, Eduardo Solís. Eso no es la vanguardia. El hecho de que el Congreso tenga las puertas abiertas, de que sea un espacio público de atención, de escuchar al ciudadano, pues también se malinterpreta y también se presta a otro tipo de prácticas. Si quieres probar tu suerte, revísate los canzones. Encontrarás un cachito con dos aproximaciones. Uy, espacio público de escuchar al ciudadano. Yo creía que era de representar al ciudadano, pues de escucharme, que me escuchen mis amigos, que me representen muchachos. Pero por si les quedaba la duda, la secreta de gestoría del PDE, Verónica Costa, nunca haría algo así. No somos un partido que se destaca por hacer esas movilizaciones, ni por traer a la gente en el sol, con hambre. Es solamente para decir que tenemos gente. Hay otras maneras de hacer las cosas, así que si quieren que los traigan en manifestaciones y les den para el lonche, ni se acerquen al PDE, pero ni así se salva de tener políticos con el hueso en el pescueso. Pero hombre, cada día está usted peor. ¿Por qué don Ole? ¿No aprende? Echa a perder el material y siempre llega tarde. Pero llego, ¿verdad? A su hora no. A la suya no, pero a la mía sí. A la suya no, pero a la mía sí.